del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz respecto a la presentación de los ajustes al Manifiesto Ambiental del Relleno Sanitario de Zacachurro. Entonces yo me voy a permitir mostrarles una serie de notas que se han enviado y se han recibido por parte de la Gobernación. En fecha 14 de agosto de este año el municipio ha presentado el Manifiesto Ambiental del Relleno Sanitario de Zacachurro como la norma prevé al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz para la regularización ambiental de este relleno sanitario. En fecha 26 de agosto la Gobernación ha remitido observaciones al Manifiesto Ambiental del Relleno Sanitario de Zacachurro, mismas que han sido revisadas, han sido evaluadas, han sido procesadas por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Pero además les quiero comentar que el 2 de septiembre se ha presentado a la Gobernación todos los ajustes a las observaciones del Manifiesto Ambiental. Esta nota ha sido enviada a la ingeniera María Jenny Calcina, Secretaria Departamental de Derechos de la Madre Tierra como autoridad ambiental competente departamental. Por lo cual las aseveraciones del director de comunicación de la Gobernación son absolutamente falsas. Este documento ajustado ha sido presentado como lo acaban de ver en fecha 2 de septiembre. Hasta el día de hoy no tenemos una respuesta de la Gobernación respecto a la revisión de estos ajustes al Manifiesto Ambiental. Y esta situación es lamentable. Es lamentable porque la norma prevé que esta autoridad debe hacer la revisión y debe emitir la declaratoria de adecuación ambiental para la obtención de la licencia ambiental. Lamentablemente, el director de comunicación de la Gobernación aparentemente no conoce los procedimientos, no conoce las normas, no conoce los plazos y tampoco hay una comunicación y un relacionamiento con su autoridad ambiental competente. Considero.